Aplausos 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 Usted iba a ser en sus sinais y en su vida. Sobre visitado soa, en su historia, un espacio de la historia. Y se sabe que en su vida, se sabe que en su vida. Yo no soy de la historia, sino que creo que está en la historia. Y la historia de la historia, la historia del hogar. El hogar es que el quinto lugar, los disgayos. ¡Gracias!